Y fue precisamente esto lo que nos permite hoy tener este sólido crecimiento. Por eso decimos que es importante tener un correcto diagnóstico de la enfermedad, porque si no corremos el riesgo de darle distintos remedios al enfermo, y cuando uno le da demasiados remedios, finalmente lo termina enfermando aún más. Por eso creemos que las recomendaciones de infraestructura, las recomendaciones en materia de financiamiento a las pymes, que obviamente son las que mayor cantidad de trabajo generan, esto también lo hemos podido comprobar en Argentina desde el año 2003 a la fecha, las mayores generadoras de trabajo han sido precisamente las pymes. Y es más, en la Argentina las pymes participan en la exportación en un 15% contra la media de toda América Latina de participación de pymes en el sector exportador, que es solamente el 5%. Hemos también mejorado sustancialmente nuestra posición en reservas, lo cual yo sé que esto está siendo criticado de algunos sectores, aquellos países que acumulamos reservas, pero lo cierto es que es una forma de defensa de la volatilidad de los mercados, y precisamente nos ha ido muy bien, porque hemos destinado parte de esas reservas al pago de la deuda, de modo tal que no tuviéramos que destinar recursos fiscales al pago de la deuda, y sí a la economía real, al mismo tiempo que honrar la deuda, con reservas por las cuales anualmente nos pagaban un 0,5% anual. Con respecto a la cuestión de, digamos, medidas, o lo que podría denominarse restricciones al acceso de capitales, en realidad, lo que hemos hecho en algunos países, nosotros tenemos una obligación del 30% de encaje, para capitales especulativos, no para capitales de inversión, no para capitales destinados a inversión de infraestructura, simplemente especulativos, Brasil ha aumentado también, ha triplicado del 2 al 6%, pero esto se ve fundamentalmente al hecho de que no podemos negar también la existencia de fondos especulativos que sin ningún tipo de regulación se trasladan de un lado a otro del mundo, impactando negativamente en las economías reales. Nosotros sostenemos en síntesis, en síntesis, que las finanzas tienen que volver a la escala de la producción, de bienes y de servicios, que tenemos que mejorar los salarios, porque también es necesario que la gente vuelva a consumir. Si no hay consumo, no hay posibilidades de romper la inercia en materia de crecimiento económico. Y además, yo creo que además es una lógica absolutamente capitalista, si se me permite para concluir. El muro de Berlín se cayó, no solo por poderío militar, ni por cuestiones de carácter ideológico, el muro de Berlín se cayó porque los que estaban de un lado querían consumir lo que consumían del otro lado. Esta era en realidad la verdadera lógica de lo que pasó. Y yo creo que hemos olvidado un poco esto, y en esto de los derivados financieros, derivados, construcción de reproducción de activos financieros que no tenían su correlato de valor en el mundo de la economía real, más imbalances también de países que por su tamaño y participación en el PBI tienen déficit en materia comercial y fiscal estructurales que terminan transfiriendo también al ser moneda de reserva crisis a otros países. Creo que, bueno, todos estos factores están necesitando una evaluación muy serena, muy seria, una evaluación que no impliquen guerras ni autodefensas que en definitiva terminan impactando luego negativamente en el funcionamiento de la economía global. Yo creo que la síntesis es que, así como en la Argentina comprobamos que no se puede crecer un sector a costa de que se derrumbe el resto de la sociedad, me parece que esto también lo podemos aplicar en escala global. Es imposible que un sector o una economía crezca y el resto decrezca o sea solamente funcional a esa economía. Me parece que el haber roto los equilibrios económicos también ha coayuvado a que tengamos esto que fue en un primer momento, reitero y para finalizar, visto como una crisis de carácter estrictamente financiero pero que, como todos sabemos, esconde causas mucho más profundas que deben ser abordadas con mucha seriedad y fundamentalmente con un concepto de cooperación internacional. Fundamentalmente también, lo digo, como país en desarrollo, como denominada economía emergente, también con un ejercicio de responsabilidad muy grande por parte de los países desarrollados porque el nivel de vida de los trabajadores, de los habitantes, de los ciudadanos de los países desarrollados es sustancialmente superior al de las economías en desarrollo aún con el decrecimiento de la actividad económica. Y pretender que las economías emergentes en desarrollo detengan su crecimiento y su inclusión social que además esto nos ha permitido ser sistemas políticos que tengan estabilidad institucional. Sin inclusión social no hay estabilidad ni viabilidad institucional. Esto lo hemos podido comprobar in situ en toda Latinoamérica. Me parece que entonces la cooperación internacional con seriedad, responsabilidad y racionalidad es la clave para abordar los problemas. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.